Bienvenidos a FAMARIDES, la sección histórico-cultural de TAC Televisión. El día de hoy presentamos el 9 de enero, pero no de hoy sino del año 1768 en Londres Reino Unido, ya que es en un día como hoy cuando Philip Astley techa la arena sobre la cual realizaba su espectáculo ecuestre, creando de esta forma el primer circo de la era moderna. Astley fue un jinete que perteneció a los dragones del XV Regimiento de Caballería y que descubre que al galopar en un círculo cerrado, la fuerza centrifuga le permite realizar ejercicios inauditos sobre la grupa de su caballo. Astley al poco tiempo comenzará a ganar tanto dinero que tendrá que contratar a otros jinetes, más tarde a payasos, malabaristas, acróbatas y músicos, sentando así las bases del circo moderno. Aunque será más tarde cuando un competidor suyo acuñará el término circo para referirse a esta nueva forma de entretenimiento, tomando el nombre que los romanos daban a los teatros circulares donde disputaban sus conocidas carreras de cuadrigas. Cabe mencionar que Astley, a diferencia de los romanos, nunca utilizó animales salvajes en sus espectáculos, por ende toda esta mala fama de maltrato animal en los circos no tiene nada que ver con la esencia y origen del circo moderno. Avanzamos desde entonces hasta el año 1923, ya que es también en un día como hoy cuando aliados vencedores de la primera guerra mundial, al notar que Alemania voluntariamente incumple sus entregas de carbón a los vencedores, es que deciden el día de hoy que el 11 de enero tropas francesas y belgas ocuparán la zona alemana del Rouge. Los británicos se mantendrán a parte de esta decisión y los italianos tampoco tomarán parte de esta medida, mientras que los franceses y belgas saquearán a su antojo las minas de carbón alemanas amparados en el Tratado de Versalles y su fuerza militar. Si bien lo que hicieron los aliados estaba en lo correcto desde el punto de vista legal, no así en el moral, ya que si los alemanes no estaban pagando su cuota era porque literalmente se estaban muriendo de hambre y necesitaban vender ese carbón. Sin embargo, este graso error por parte de los franceses y belgas fue capitalizado por Adolf Hitler, quien condensó todo ese odio y rabia en sus manos para rearmar a Alemania e iniciar la Segunda Guerra Mundial. Avanzamos desde entonces hasta el año 1954 en Nueva York, Estados Unidos, ya que es también en un día como hoy cuando la empresa International Business Machines, es decir IBM, presenta al mundo la primera calculadora de transistores y circuitos integrados. Sin duda un gran adelanto técnico para la época que comenzara a comercializarse en 1957, cuando lancen el IBM 608, de considerable tamaño y de un precio de unos 80.000 dólares. Sin duda un gran precio que solamente personas muy adineradas o grandes empresas se podían dar el lujo de pagar, en una época en la que la mayoría todavía utilizaba un abacu para contar. Y hasta aquí las efemerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencuentramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!